Casi mil personas fueron atendidas en la Feria Salud Sin Paredes, realizada por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con la Municipalidad de Cotobrús, y el Área de Salud de la Zona por parte de la Caja Costarricense Seguro Social, que permitió brindar cerca de 2.000 procedimientos clínicos gratuitos a personas en vulnerabilidad social de la comunidad. Este trabajo conjunto es el primero de carácter multidisciplinario y simultáneo que la UCR realiza en la zona, el cual englobó la unión de un grupo de más de 100 personas entre docentes, profesionales de la salud, personal administrativos y estudiantes del área. El esfuerzo se efectuó del martes 27 al jueves 29 de febrero de este 2024 y también tuvo la participación de varios proyectos de trabajo comunal universitario y de educación permanente de las escuelas de enfermería, salud pública, medicina, odontología y tecnologías en salud, el Conglomerado de Acción Social de Medicina. Los resultados obtenidos fueron ejemplares. Durante los tres días se efectuaron más de 1.000 consultas y se realizaron más de 2.000 distintos procedimientos clínicos. Además, cerca de 500 personas participaron en las charlas, en los talleres y otras actividades organizadas como el cine al aire libre. Dentro de los servicios brindados hubo 10 del área de odontología, examen clínico, también limpieza dental, raspados, para eliminar depósitos bacterianos encima de las encías, radiografías, sellantes de fosas y fisuras. También resinas, amalgamas, exodoncias simples, también extracción de una parte del diente afectada, aplicación de flúor en gel y en barniz. El área de enfermería tuvo valoración general de control de signos vitales, glicemia, valoración antropométrica, es decir, el peso y la talla, electrocardiograma, citología vaginal por monocapa, monitoreo fetal, control prenatal y asesoría en lactancia materna. Y en el área de tecnología en salud se ofreció consultas audiológicas, entre ellas pruebas de revisión del conducto auditivo, audiometría de rastreo para saber si la persona tiene audición normal, análisis de emisiones, autoacústicas para diagnosticar el estado auditivo del paciente y además de consultas fisioterapéuticas. Cabe indicar que el miércoles anterior se atendió un grupo de pobladores de territorios indígenas que recibieron distintos servicios de salud y se realizó la presentación del baile de la serpiente en el plazoleta de la Iglesia Católica. Asimismo, un grupo de 25 menores de edad provenientes del Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil de la zona recibieron atención en salud y participaron de actividades formativas y recreativas. Este tipo de oportunidades de acción social generan un crecimiento en doble vía, ya que se genera un beneficio tanto para la comunidad en cuanto al cuidado de su salud como para la población universitaria, participante quienes fortalecen sus procesos de aprendizaje.